El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 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 Amén Esa es la Palabra de Dios Que el Reino de Dios, hermanos Es de los valientes Amén De los que rebatan la bendición Amén Amén La salvación es algo precioso, hermanos Tener a Dios en tu vida Es algo precioso, amén Es el tesoro más grande, hermanos Que podemos tener Yo tengo, hermanos Bueno, tengo cinco hijos, hermanos Dos ya son mayores Uno tiene veinte Y el otro tiene dieciocho Yo todos los días, hermanos Oro por ellos, hermanos Para que Aún no son salvos Pero yo creo, hermanos Por fe Que van a ser salvos, hermanos Amén Aleluya Amén Porque dice la Palabra de Dios Si crees en Jesús, hermanos Si crees que Jesús es el Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo creo que Dios va a llegar a tu vida A tu debido tiempo Al tiempo de Dios, hermanos Amén No al tiempo de nosotros Creo que Dios tiene Un tiempo para todos nosotros Amén Si tú no has recibido a Dios A lo mejor hoy es Es tu día de recibir a Dios De que tú te humilles Que lo busques Y lo busques Y abra en tu corazón Ir a Él Amén 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 Así que te invito, hermanos, te invito a que tomes esa decisión de entregar tu vida a Cristo, hermanos, hoy. No te esperes, hermanos, hasta mañana, hasta una semana, acabo todavía, estoy joven. O sea, tu vida a Cristo hoy, hermanos, recibe ese regalo de Dios ahora. Vas a ver que no te vas a arrepentir, hermanos, Dios. Yo a los 29 años, cuando recibí a Cristo, decía, ¿por qué no? ¿Por qué no lo recibí más joven? ¿Por qué no lo recibí cuando tenía 15 años, 16 años? No hubiera pasado por todo lo que pasé, todo el sufrimiento. Pero, hermanos, Dios, la bonanza de Dios no es lo que nosotros a veces queremos o pensamos en Él. Dios tiene el control de todos, tal vez muy pronto, si no eres salvo, lo vas a recibir. Tal vez tengas que pasar con muchas cosas, hermanos, antes de que tú te humilles a Él y lo busques, también. Pero si tienes la oportunidad, yo te, hermanos, yo te invito que no lo pienses tanto, hermanos, que tú te humilles ante Dios y lo busques, búscalo, hermanos, búscalo. Y primero, en el plan de Dios, hermanos, tiene que haber, como les decía, tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Tiene que haber una humillación, amén. Tienes que humillarte ante Dios y, amén, y creer que Dios es el creador de todo, hermanos. Que Dios es el creador de tu vida, que no hacemos nada sin Él, amén. Porque no somos nada sin Dios, nada hacemos, hermanos. Él es el que nos da todo, amén. Si tú tienes un buen trabajo, no sé, si tú tienes lo que tienes, hermanos, es porque Dios te lo ha dado, amén. Y tienes que humillarte y creer que Él es el que nos da todo, hermanos, que Él es el que nos va a bendecir de todo, todo, hermanos. Y segundo, hermanos, en el plan de Dios, tienes que, hermanos, aceptar que eres un pecador, hermanos, que todos somos pecadores. Que no hay un justo, un solo justo en esta tierra, hermanos, lo dice la Palabra de Dios, hermanos. Y como somos pecadores, hermanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, amén. Nadie, mientras no te arrepientas, amén, mientras no te arrepientas, no vas a entrar al reino de Dios, hermanos, amén. Entonces, estamos condenados a muerte, amén. Dice que la paga del pecado es muerte. Y segundo, hermanos, es, tercero digo, es confesar, hermanos, que Jesucristo es el Señor, amén. Que Dios envía a su Hijo a la tierra, hermanos, para que muriera por nuestros pecados. Su Hijo a la tierra, hermanos, para que todos, hermanos, los que creen en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, por último, voy a leer, hermanos, capítulo 10, capítulo 8, hermanos. Dice la Palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, amén. Esta es la fe que confesamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, amén. Gloria a Dios, hermanos. Y no sé si hay alguien aquí que aún no es salvo y quiere entregar su vida a Cristo en este día, hermanos. Si hay alguien para que pasen, hermanos, para que hagan la oración de fe. Que sigan la lluvia de Cristo en tu corazón. Hago la invitación, hermanos. ¿Hay alguien? ¿No, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Yo sé, yo creo que Dios tiene un tiempo para todos, hermanos. Amén. Amén. Entonces, dejo el lugar, hermanos, para el que le corresponde. Amén. Gracias por ver el video.